Y continuamos dándole un vistazo a todo lo que encontramos en la feria D23 para los fanáticos de Disney, donde se presenta todo lo que tendrán en los próximos años la compañía de Mickey Mouse. No podía faltar la sección de Disney Animation, con lo que inició la compañía en el año 1923, saliendo de allí el nombre de la convención D23, D por Disney y 23 por el año del inicio de la compañía de dibujos animados, que hoy es una de las más rentables productoras del mundo. En su stand se presentaban animadores y directores y daban a conocer a los fans y conversaban con ellos sobre los próximos proyectos y también con algunos de los que ya han sido presentados. Una de las cosas interesantes que los fanáticos de Disney pueden vivir y compartir es con los animadores de sus series de televisión favoritas, los cómics animados. Aquí estamos con uno de los clásicos, Eric Goldberg y Adam Green, que son los que se encargan de dibujar todavía a Mickey Mouse. Ellos están firmando autógrafos aquí para los fanáticos que están en fila y que quieren llevarse su recuerdo. Ahí están. ¡Hey, Adam! ¡Thank you! También mostraban técnicas de animación y ofrecían adelantos de los próximos estrenos, como Frozen, que llegará a los cines en diciembre sobre dos princesas muy especiales. Una sección que llamó mucho la atención en este stand fue la exposición de dibujos hechos por Walt Disney de Mickey Mouse, que nunca vieron la luz hasta el día de hoy. Este año aquí en D23 presentaron algo muy interesante. En los archivos de Disney encontraron estos bocetos y estos diseños y una pequeña animación. Era la cuarta animación de un cortometraje de Walt Disney Pictures en su época, en 1923. La voz de Mickey Mouse es del mismo Walt Disney. Estos fueron encontrados y trabajados conjuntamente con nueva animación en 3D para presentar un cortometraje que se llama Get a Horse y saldrá antes del inicio de la película Frozen en el mes de diciembre. Pero una de las secciones más visitadas fue la de Collector Forum. Allí era el epicentro de los fans de la compañía, donde podían comprar, intercambiar o apreciar todo lo relacionado con el mundo Disney. Desde el famoso intercambio de pins y muñecos de Disney de Pin Unmation, hasta comprar obras de arte, tarjetas y fotos autografiadas de películas producidas por la compañía. Y este de The Avengers completo que tiene la firma de todos los Avengers está en 595. Más de uno quisiera tenerlo en su casa, ¿verdad? Yo quisiera tenerlo. Incluso podían encontrarse con artistas que han dado voz a personajes de Disney, como Pat Carroll, quien interpretó a la malvada Úrsula en la película La Sirenita. Una sección muy visitada fue la de Treasures of Disney, Los Tesoros de Disney, que mostraba una pequeña pero interesante colección de objetos, vestuarios y recuerdos de la película Mary Poppins, que este año cumple 50 años, desde su lanzamiento en el cine. Además, tenían exhibidos trajes de las dos películas del mago de Oz que Disney ha producido. Las princesas de Disney no podían quedar por fuera, y llamó mucho la atención la colección de princesas vestidas y reinventadas por grandes diseñadores de moda, como Oscar de la Renta, Versace, Missoni, Marquesa, Elisap, entre otros, quienes dieron su propia interpretación a cada una de las princesas de Disney. Esto es solo un vistazo general a toda la información que le ofreceremos esta semana. Conoceremos a los fanáticos, iremos detrás de escenas del mundo creado por Walt Disney, en todas sus ramificaciones.